Los últimos toques Los últimos toques Los últimos toques ¿Por qué te vas a dar vergüenza? Hey guys Sábado 22 de septiembre, comenzó la primera vez En realidad no comenzó el 21 Comenzó el 22 porque los astros son locos Y no le importa nada nuestro calendario Así que se dieron la volada Y empezó a ir bien Así que aquí estoy exprimiendo limones Están las micheladas En donde la Caro La Caro va a ser un almuerzo super lindo Va a ser un arroz que a mi por lo menos me encanta Porque me recuerda a paseos de piscina Para el comienzo de la primera vez Este es el vlog 342 de un blando de sauce Vamos a ir con la Caro al Anfiteatro del Bellas Artes A ver una obra ¿Cómo se llama la obra? No sé Y ahora vamos a ver hoy Almas perdidas Ya hay toda una fila que quiere ver esta obra De gente con ticket Con gente con ticket ¿Y por qué nosotros no tenemos ticket? No vinimos a buscar ticket Pero esta es la fila de los sin ticket Somos muy pocos los sin ticket Esperemos que haya espacio ¿Aca? Don Agustín Don Agustín Bienvenido Oh, la obra buena Me gustó Caleta Brigia, Brigia Eh... Hicemos la bola Si? Ah, no, no No se había sido en el teatro Pero una muy buena experiencia Gracias por el dato Ay, no Estaban a dar todo... Ah... ¿Septiembre o no? Lo que quiera de septiembre ¿Qué quiera de septiembre? Dos semanas Ahora vamos a un bar clandestino Uh... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Room 09 Es que no te veo Bueno, nos vinimos... Nos vinimos un clandestino Pero que de clandestino tiene poco Pero tiene aún el clandestino La idea es como... Es revivir la experiencia del año 20 Cuando estaba la prohibición Entonces la gente se tenía que esconder Para beber un trajo No vivían la suerte que tenemos hoy día En donde podemos tomar trago En donde salimos Está muy, muy bueno Ah, espera, me pillaron Estoy grande Muy bueno el Speak Easy Room 0... 0... 0... no... Room 09 Como no teníamos membresía Tuvimos que pagar una entrada Que eso nos da derecho a un cóctel Pedimos algo para picar Que nos quedó en la muela Entonces vamos a ir a buscar... comida Cheir... Totalmente recomendado, ¿no? Sí... Que no vengan con hambre Sí, no vengan con hambre Porque igual los tragos son cabezones La cara está un poco murada Y yo también Hay un timbre a la derecha Me iba a revisar Me iba a revisar Me iba a revisar si tenía la llave Entramos por allá No, entramos por acá Ah, chucha Entramos por ahí Y salimos por acá Acá, claro, dice hotel Pero esta es la entrada Todo muy clandestino ¿Quién eres yo? Yo en realidad dejaría el speak easy El Room 09 Para como fecha importante Si queréis celebrar algo Y la membresía sale 30 lucas Y podéis traer a 3 personas más Por lo cual yo pago Puntaría, por ejemplo Leiría a Roxy a Metalong Que pagáramos la membresía Y así solamente llegamos a comprar los cocteles Y los tragos Que salen 7500 alrededor Me voy a dejar toda la información de los lugares Acá abajo Y ahora vamos a ir a almorzar A otro local que la carro no conoce Tenemos ganas de comer pero... ¿Vamos? Vamos Volvemos Ya volvemos Volvemos El lajicito El lajicito Creo que lo había visto este El lajicito Pero nadie ha venido No Mira la bandera Chilena Y peruana Esa fue el lajicito Yo pedí un filete a la orden Que venía con ensalada y papas fritas Estaba muy bueno La cara se pidió Estamos saltados Y está a penitas Está rico Dejé 2 papas fritas Yo dejé un pepino Te comiste hasta el limón del discote Bueno, ese fue el lajicito Es un peruano que está entre las calles Santa Rosa y San Francisco En la calle Condor En promedio los platos son como de 8 lucas Grande esta tía de comida Ahora me toca juntarme con un metalón Acabando un cafecito para cerrar el fin de semana Así es amigo Voy grabando el leque Adiós 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 Adiós